Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. ¿Cómo sabe un GPS dónde está? Bien, para explicar cómo sabe un GPS dónde se encuentra, primero tenemos que saber que la velocidad de la luz es una constante. Es decir, que en el vacío, en una determinada cantidad de tiempo, la luz recorre una determinada distancia, y siempre es la misma distancia. ¿De acuerdo? De modo que si nosotros tenemos un satélite y un receptor GPS, y el satélite envía una señal a una hora determinada, en un momento determinado, y llega al receptor GPS con cierto retraso, si el receptor GPS sabe cuál es ese retraso, y sabiendo la velocidad de la luz, porque las ondas se transmiten a la velocidad de la luz, puede calcular la distancia. Aquí tenemos un GPS, un satélite GPS, que es de color amarillo, y nos ha dado una distancia de 3.000 kilómetros. A partir de un solo dato no tenemos mucha información. Sabemos que estamos en un punto de la circunferencia de ese satélite a 3.000 kilómetros de distancia, pero no sabemos exactamente en qué punto nos encontramos. Si incorporamos un segundo satélite, este magenta, resulta que está a 2.000 kilómetros de nosotros. Así que ahora sabemos que estamos a 3.000 kilómetros del satélite amarillo y a 2.000 kilómetros del satélite magenta. Cuando trazamos las dos circunferencias, cuando trazamos dos círculos alrededor, con un radio de 3.000 en el amarillo y de 2.000 en el magenta, nos encontramos con que las circunferencias se solapan en dos puntos. Entonces sabemos que necesariamente estamos en uno de esos dos puntos, pero no sabemos en cuál. Para poder resolver este problema, podemos mirar un tercer satélite, en este caso el satélite verde. El satélite verde está a 1.500 kilómetros de nosotros. Ahora sabemos que estamos a 3.000 kilómetros del satélite amarillo, a 2.000 del magenta y a 1.500 kilómetros del satélite verde. Al trazar los círculos, al trazar las circunferencias, nos encontramos con que las tres circunferencias convergen en un solo punto. Solo hay un punto en el cual las tres coincidan. Y ese es el punto en el que nos encontramos. A esto se le llama triangulación, porque básicamente es encontrar un punto formando un triángulo. Bien, ahora nos encontramos con un problema. Y es que estamos en dos dimensiones. Estamos en un plano. Sin embargo, el GPS también sabe calcular la altura. ¿Cómo es posible que un GPS sea capaz de calcular la altura? Bien, para eso nos vamos a ir a las tres dimensiones. En tres dimensiones, cuando nosotros tenemos un satélite a 3.000 kilómetros, recordemos el satélite amarillo, ya no tenemos un círculo, tenemos una esfera. Y estamos en algún punto de la superficie de esa esfera. No sabemos dónde, ¿vale? El satélite está en el centro, y nosotros estamos en algún punto de la superficie de esa esfera a 3.000 kilómetros del satélite. Cuando incorporamos el segundo satélite, recordemos el satélite magenta, nos encontramos que las dos esferas ya no confluyen en dos puntos, sino que confluyen en un aro. Nos está indicando dónde estamos. Estamos en algún punto de ese aro. Sin embargo, no sabemos exactamente en cuál. Si incorporamos ese tercer satélite, el verde, a 1.500 kilómetros de distancia, nos encontramos con que cada una de las esferas se solapan entre sí, formando nuevos aros. Un aro entre el satélite amarillo y el satélite verde, un aro entre el amarillo y el magenta, y un aro entre el magenta y el verde. Y esos tres aros confluyen en dos puntos, uno arriba y otro abajo. ¿En cuál de los dos puntos estamos? Aún no lo sabemos. Necesitamos un cuarto satélite que nos indique, de nuevo, mediante las confluencias, cuál es ese punto. Al incorporar un satélite a 3.500 kilómetros, que es este satélite azul, nos encontramos con que el satélite azul forma de nuevo esos aros, con las esferas amarilla, magenta y verde. Y todos los aros, todos ellos confluyen en un solo punto. Y ese es el punto en el que nos encontramos. El GPS, como sabe en qué lugar está el satélite sobre nosotros, es capaz, a partir de cuatro satélites, de calcular nuestra longitud, nuestra latitud y nuestra altura sobre el nivel del mar. Lo normal es que con ocho o nueve satélites la posición sea bastante exacta y a partir de catorce o quince satélites la precisión puede incluso llegar a ser de centímetros. Sin embargo, como hemos visto, bastan cuatro satélites para localizar una posición aproximada, siempre y cuando tengamos en cuenta los rangos de error. Como siempre, agradecimiento al señor de incógnito, a la Flat Brutal Society y al resto de patrocinadores. Hasta la próxima.